¿Qué tal mi gente? Dios les bendiga grandemente. Una vez más le traemos algo para que usted sea edificado. Si usted no se ha suscrito a este canal, no olvide suscribirse y compartir con alguien esto que usted en este día va a escuchar. Hoy te traigo cinco cosas que no sabes de Dios y son cinco formas que Dios tiene para hablarle a su pueblo. O sea, Dios habla de muchas formas, pero te traigo cinco de las más específicas cuando Dios puede hablar y revelársele a su pueblo. La número uno es a través de la palabra. La Biblia es la palabra de Dios y es la principal forma en la que Dios nos habla. En ella nos encontramos sus enseñanzas, mandamientos y promesas. O sea, usted tiene que ser un lector de la palabra. Si usted lee la Biblia, usted me está diciendo a mí que todos los días Dios le habla, que todos los días hay una revelación nueva, que todos los días Dios trata contigo a través de su palabra, que es la misma palabra de Dios. La Biblia dice que la Biblia, la palabra es palabra de Dios, palabra viva, palabra que restaura, que levanta, que cambia, que transforma. Número dos, a través de la oración. La oración es un medio por el cual podemos comunicarnos con Dios y escuchar su voz. Al orar, podemos pedirle dirección, sabiduría y escuchar su respuesta a través del Espíritu Santo. Hay mucha gente que no entiende que por medio de la oración, Dios habla, Dios revela, Dios mire, le muestra cosas que usted no se imagina a través de la oración también. Número tres, a través de sueños y visiones. En varias ocasiones Dios se ha comunicado con personas a través de la Biblia y en sueños y en visiones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios habla a José y a Daniel a través de sueños. Ustedes saben que José era un soñador tremendo, pero no solamente que era un soñador, sus sueños eran certeros, sus sueños tenían cumplimiento, sus sueños tenían revelaciones. Así es que si tú eres uno de lo que te ha soñado, de lo que ha visto cosas a través de los sueños, no lo pases desapercibido. Posiblemente Dios te está hablando, posiblemente Dios te está mostrando el futuro, posiblemente Dios te está mostrando el mal de alguien o donde hay una atadura o donde hay una maldición o donde hay cosas que Dios quiere romper en tu vida, en tu casa y en tu familia. Si Dios te está dando sueños o está soñando con cosas extrañas, es probable que Dios te está mostrando algo. Número cuatro, a través de profetas y líderes espirituales. En la Biblia vemos cómo Dios habló a través de profetas como Moisés, Elías y Eliseo, así como a través de líderes espirituales como los apóstoles. Número cinco, a través de circunstancias y eventos. En ocasiones Dios utiliza la circunstancia y eventos de nuestra vida para hablarnos y guiarnos. Podemos ver en la historia de José en el Antiguo Testamento, donde Dios utilizó las dificultades que enfrentó para cumplir su propósito. Es importante recordar que Dios habla de diferente manera a diferentes personas y que siempre debemos estar abiertos y dispuestos a escuchar su voz a través del medio que Dios elija. Ponte a meditar en este instante, en medio de este video. Comente primero, pero también póngase a meditar en qué punto Dios trató contigo y tú no hiciste caso. En qué punto Dios habló contigo y no entendiste la señal que Dios te dio. Hay mucha gente que Dios le ha hablado. Hay mucha gente que Dios ha tratado con ellos de diferente manera y no se han dado cuenta, amado. No entienden de qué manera Dios puede revelarse. Hay muchas formas que Dios utilizó para revelarse a sus hijos. Por ejemplo, a Gedeón se le manifestó de una manera. A Moisés se le manifestó en una salsa ardiendo y a muchos profetas Dios se les revela de diferente manera. Así es que hay gente que en este momento van a comenzar a entrar en un nuevo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ahora van a poder identificar de qué forma Dios le está hablando. Hay gente que Dios le está hablando a través de la Biblia, a través de un mensaje, a través de un predicador y no están haciendo caso. Quieren que Dios se les revele por completo. Están como el pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se cansó de escuchar la voz de Moisés, el profeta, y le dijo a Moisés, le dijeron a Moisés, no queremos que tú nos hable. Queremos que el mismo Dios hable. Y así hay gente, amado. Pero no es así como tú te vas a encontrar con Dios. Porque Dios tiene diferente forma y diferente manera de manifestarse. Como dije, número uno, la palabra. Usted tiene que leer la Biblia. Número dos, la oración. Usted tiene que orar. Número tres, a través de sueños y visiones. Dios le muestra. El número cuatro, a través de profetas y líderes espirituales. El número cinco, a través de problemas, de circunstancias, de situaciones, para que nosotros enmendemos, para que nosotros nos arreglemos, para que nosotros volvamos y enderecemos y entendamos que sólo Dios tiene el control de todo lo que nos acontece. Así es que si tú eres de lo que Dios está tratando de una forma profunda, en sueño, en visiones, a través de la Biblia, a través de la oración, a través de problemas y circunstancias, coméntanos aquí debajo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que eres un milagro de Dios sobre la tierra y que sobre ti será vista su gloria. Dios te bendiga y Dios te guarde.